Entre cuatro mozos nos hemos juntado y determinamos de ir al guinado por ver si podemos juntar un caudal antes de las doce a Belén llegar. Para Belén camina la Virgen María, José va con ella en su compañía, compañía más noble no la pude hallar antes de las doce a Belén llegar. Fueron caminando en conversación con palabras santas y unas de atención, con palabras santas y unas de alabar antes de las doce a Belén llegar. Fueron caminando y luego encontraron unos pasajeros y les preguntaron si para Belén había donde errar antes de las doce a Belén llegar. Cara más hermosa ni más parecida, dijo el uno de ellos no la vi en mi vida, que a un hombre tan viejo no se puede dar. Antes de las doce a Belén llegar, fueron caminando y luego encontraron un portal abierto muy mal preparado. Fueron se conformes en el seque dar. Antes de las doce a Belén llegar, que naciera el niño en aquel pesebre, entre hierba y paja y sin otro albergue, como era el rey santo lo iba a visitar, antes de las doce a Belén llegar. ¡Muchas gracias por los aplausos! ¿Qué crees que te cantais? ¿El llambuero o el del niño por fuera? ¿Podés cantar? Pues que quieras. Pues que quieras. Bueno, a ver. El llambuero mejor, ¿eh? El llambuero. El llambuero mejor. Danos el guinado, señora por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. Díganos lo luego, si nos lo han de dar. Son las noches cortas y hay mucho que andar. Una longaniza para el asador, que diera tres vueltas todo el alrededor. Un bombollo branco sería de estimar, que es la mejor cosa para sobreciar. Un par de lacones, un par de entrecortes, es la mejor cosa que tienen por los hombres. Traemos la bota para llevar el vino, para llevar los huevos y un caramelino. Vájina dispensa con cuchillo fino, vájina dispensa allá a cortar tocino. Si no hay tocino, tráiganos dos huevos, que aunque sean doscientos, lo recibiremos. Muchas gracias. Es normal que me acostumbre a vivir, porque al recibir todos estos aplausos, todo esto, na mia edad, y sinceramente digo que me parece, pero además con toda esa dificultad, no me xa me conoces, me merecer a fondo, a fondo, non podo merecer tantos elogios, porque a persona que non ten preparación ninguna, como neste caso non teño absolutamente ninguna, non teño porqué presumir absolutamente de nada, pero bueno, de un me dio sobre la memoria, de un me gana siempre de cantar, de fijarme en los que lo hacían millón, y eso, pero bueno, de todos modos, gracias por cantar por tener este. Allá afuera llora un niño más hermoso que el sol bello que dice que tiene frío, el pobrecito está en cueros, mándale que entre, se calentará, porque en este pueblo ya no hay caridad. Entra el niño y se sentará, y mientras se calentará le pregunta la patrón, de que patria que reinaba, mi padre es del cielo, yo bajé a la tierra, mi madre recente, aquí de esta tierra. Niño, si quieres comer, te guisaré de contado, y te pondré a la mesa, como un niño regalado, respondiera el niño, eso no señora, que tengo una madre que al cielo le adora. Hoy es mi espera de reyes, la primer fiesta del año, donde el príncipe rey moró, su padre pidió el guinaldo, no le pidió oro, ni plata, ni tampoco su reinado, que le pidió tres mil hombres, que con él salgan al campo. Tres mil le había pedido, cuatro mil le habían mandado, por dondequiera que iban, todo dejaban matado. Bueno, Francisco puede estar cantando guinaldos toda noite, diferentes, bueno, puede estar toda noite cantando guinaldos, canciones de todas clases, pero hay un que no cantó, que llevó a pedir eu, porque gusta me moito, camina la vida segura. ¿A qué? Si podes. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. ¿Cuál que te has, si te has? ¿Eh? y allá arriba en aquel alto hay un verde naranjal cargadito de naranjas que más no pudiera hallar un ciego el que las cuidaba ciego que pinta y no ve si me diera una naranja para el niño entretener suba usted al naranjal coja las de amenester y encogiendo para el niño coja para usted también cada una que cogía un ciento volvía a nacer al bajar del naranjal el ciego empezaba a ver quien sería esta señora que también me vino a hacer sería la Virgen María que camina pa' Belén con el niño entre los brazos y Jesús de Nazarén sería la madre de Dios que otra no pudiera ser Francisco de Casa del Camín de Rosadas o enciclopedia pa'os que andamos investigando o enciclopedia de doce tomos como la asturiana aquella encarnada non lle gusta que lle boten tantos piropos pero merece estos y muchos y muchos y muchos Francisco un detalle del Concello Grau por la participación de esta xuntanza bueno francamente nada é é un recorto un recorto espera bueno para como viene a marchar espera agradecido sobradamente pero bueno excesivamente galardonado porque me parece y sigo defiendo además con sinceridad que non é para tanto pero a marchar marcho moi contento agradecido de todos vosotros é a única pena que llevo neste sentido que bueno o sea que estamos falando todos en familia e falta estemos todos non é nada de perfeto siento que al tratarse este día de lo que é sería para mi un placer grandísimo el poder cantarvos porque queda feo que lo diga pero cualquier tipo de canción se me da tanto me da rancheros como hostiliana como a canción hostiliana a canción hostiliana non é que más teñeu grabada grabada pero después todo tipo de canción gracias a dios e a voz que conservo como con verano bueno en ese sentido en ese sentido sí que sí entonces si si podería despasar o noite maravillosa sobre todo con chistes queréis que vos con chistes van a cobrar moito van a cobrar moito porque lo que no se se me da lo que se me da y dios y dios a una que formicaba dice el re hombre eso no se hace eso no le puede volver a decir que es un pecado mortal grave como haces dice bueno vou por a huerta y fago a una cancella miau y a moza abre a venta y tira a mozada en su boca arriba e que días va usted dice bueno vou aos cuatro dos sábados no lo vuelvo a hacer que no es un pecado mortal gravísimo y a semana siguiente el mozo sigue huyendo como de costumbre y al chegar a a cancella el mozo fiso miau y ficharon llena a venta fu fu dixo el chaval a cabrón enseñáis a miar y ahora con fácil